Los datos de aquí de internet son bastante buenos y de vez en cuando hay que coger, hacer tus propios vídeos, subirlos a internet que es lo más sencillo que hay, teniendo un correo electrónico de Gmail y ya los va subiendo y perfecto. Y sirve para todo, sobre todo es lo que uno pues todos los días está haciendo y... Hay personas que ten en cuenta que antiguamente tú para hacer cantante tenías que tener una serie de personas de tax tuya que iban cobrando. Y ahora si tú eres, si tú sabes tocar la guitarra o la trompeta o eres cantante o te gusta cantar y que a la gente le guste, tú lo subes directamente a internet y si le gusta a la gente pues prácticamente te puedes ser famoso en poco tiempo. Y no tienes que tener, como antiguamente que tenías que tener un chorro de personas alrededor comiendo del bote, comiendo de tu trabajo. Cosas buenas que no he ido dando las tecnologías. Eso bueno también que hay cosas buenas y cosas malas también. Sí, eso sí, eso sí. Gracias. 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 Gracias.